¡Hola babies! ¿Qué tal estáis? Yo soy Rocío y bienvenidas a un nuevo vídeo. Nadie me ha pedido que haga una lista de mis tiendas favoritas para eventos, pero este año tengo una boda. Así que he pensado que como se acerca bodas, autistas, comuniones, graduaciones, este vídeo os puede servir si no sabéis de muchas tiendas diferentes, si no sabéis muy bien si fiaros o no de ellas, porque al final son muchas online, no tienen ninguna tienda física o tienen una tienda física que a lo mejor está en Madrid. Así que nada, espero que os sirva, que os ayude. Yo no quiero coincidir en la boda de mi mejor amiga con un vestido de Zara que lleve alguien, aunque sea mi tienda favorita, entonces me he salido un poco de mi zona de confort. Y aparte creo que una boda es un día mucho más para arriesgar también, ¿no? Para ponerte algo que seas tú, pero saliéndote un poco de la zona de confort. No sé cuántas tiendas son, tengo aquí el móvil porque tengo capturas de todas ellas. Me parece que hay una, dos, creo que son siete u ocho y son las que más me gustan a mí. Os voy también a decir por qué son las que más me gustan. He intentado que sean calidad-precio, no las he cogido muy low, low cost, porque yo a una boda, por ejemplo, no quiero ir con un vestido que a lo mejor se me transparente o con un traje que no tenga cuerpo. Quiero ir con algo que, aunque me haya costado un poquitín más caro, sea mejor calidad. Así que esa es la idea del vídeo. Espero que no conozcáis todas, por lo menos para que el vídeo sea útil y os pueda servir. De la primera que os quiero hablar es Decardier. Tiene tienda en Sevilla física, yo no he ido nunca, pero sí que es verdad que conozco la ropita que tiene por redes sociales. Sé que tiene trajes muy chulos, que tiene una calidad-precio de vestido de unos 170, 180 euros más o menos. Sí que conozco gente cercana que ha comprado un Cardier. Tiene cortes que son a lo mejor clásicos y otros que salen un poco de lo clásico para también romper un poco con esa idea. Los colores, las telas son súper bonitas, tiene también estampados muy bonitos. Y es una de las tiendas que veo que arriesga más en la creación de los diseños de un año a otro. Entonces, Cardier es una de las que más me gustaba a mí. La siguiente tienda de la que os quiero hablar es The Art. Tienen casi siempre córner en corte inglés. Yo la conocí en corte inglés porque, eso, buscando el vestido para la graduación de la uni, estuve en su tienda y me parecieron que los vestidos eran muy fluidos, muy largos hasta los pies, con escotes, pero no escotes muy muy bajos. Y me gustó mucho, me llevé muy buen sabor de boca porque la verdad es que además me atendieron súper bien. Y lo guay es que si tiene córner en corte inglés o tiene tiendas físicas, que si sé que la tienen, pues puedes tocar el tejido, puedes probarte para saber qué talla tienes porque es más complicado comprar si no sabes bien las tallas. La calidad-precio está muy bien, no son vestidos muy muy baratos, pero tienen muy buena calidad, para mi parecer. También tienen complementos, tienen bolsitos, tienen zapatos, o sea que te puedes incluso hacer el look directamente de ellos. Y muy muy buenas reseñas, que eso también a mí por ejemplo me ayuda muchísimo porque si no quiero ir a la tienda a comprarme el vestido porque pues no tienen tienda en mi ciudad o no tengo tiempo, pues me vale muchísimo ver los comentarios de las demás chicas que han comprado. La siguiente marquita que creo que no tiene tienda física es Elephantrons. El año pasado yo la conocí porque muchísimas chicas la sacaron para Semana Santa. Tenían muy buenos trajes, los trajes eran como muy chulos, muy diferentes, unos diseños coloridos también, pero sí que es verdad que me parece como que si te compras un traje con un diseño tan llamativo, a lo mejor se lo vas a usar una vez porque va a pasar de moda el estampado, o el estampado va a salir después en un montón de tiendas y lo van a llevar muchas niñas. Entonces me parece como más complicado acertar, pero en sí esta tienda es de las que más me gustan que yo haya visto que tienen estos diseños y estos estampados tan marcados. Tienen la página web como las anteriores y tienen también cositas para feria, pantones, tienen flores, o sea que están como muy enfocadas a las fechas en las que ahora mismo estamos. También tienen una colección nueva para primavera-verano que también es de fiesta. Los precios están súper bien, están a $29,90, $19,90 y creo que ya no hay nada más caro, o sea que tampoco es una tienda muy muy de eventos, pero sí podéis encontrar a lo mejor los típicos trajes diferentes para la Semana Santa, una feria o un bautizo o una comunión y salir un poco de las tiendas normales y corrientes. La siguiente de la que os quiero hablar es de un diseñador llamada Cho Atelier. Tiene un montón de feedback de chicas que han llevado sus diseños a bodas, a bautizos, a comuniones y me parecen muy guay porque además veis cómo queda puesto el vestido, cuántas de ellas han comprado, cómo les queda, etc. Para mi parecer los trajes son súper bonitos, tienen diferentes estilos, tienen colores muy llamativos, tienen distintos cortes en los vestidos que eso también me llama la atención porque hay veces que encuentras a lo mejor el mismo modelo en muchos tonos y no te da variedad en sí. Entonces esta me llamaba mucho la atención, también os la quería enseñar porque me parece que tiene muy buena calidad precio. Ya os digo, no he comprado en ellas, pero para mí son las favoritas, las que más he mirado y las que creo que son como mejores. La siguiente tienda de la que os quiero hablar es Cosi Oficial. Esta me encanta porque además la veo como muy de feria, la veo muy de Sevilla, no sé explicarlo, porque tiene unos vestidos con unos vuelos preciosos, unos colores muy bajitos, antes todas las que os estaba enseñando eran con muchos estampados, colores muy vivos, muy vibrantes. Este vestido por ejemplo es que no lo había visto y me estoy arrepintiendo de no haberme cogido este para la boda porque es precioso. Pero bueno, también es verdad que yo para la boda no quiero estampado porque el estampado un día te gusta y al día siguiente ya como que no te gusta tanto, entonces no lo quiero estampado. Los precios están más o menos igual, 180, 170. Y también pues tiene Cosi Girls, que es donde están las niñas que han comprado en la marca y que han compartido su experiencia. De hecho, acabo de abrir la historia y Rocío Osorno ha compartido diseños de ellos, o sea, no lo sabía. Así que bueno, parece que como que es una marca bastante guay y que fiable, ¿no? Porque ha trabajado con Rocío Osorno. La siguiente es una de mis favoritas el año pasado cuando hicimos, bueno, uno de los últimos trabajos que hice de estilismo. No recuerdo de qué iba el trabajo, pero sí sé que teníamos que seleccionar pequeñas firmas o marquitas de ropa y yo me acuerdo que de Bogana Collection la saqué porque me encanta esta tienda. Tiene unos diseños chulísimos, tiene como unas telas muy diferentes a las que suelo ver al resto. Tiene un vestido como naranja melocotón, melocotón tipo jacuar que me encanta, con el cuello subidito, la manga larga, por ejemplo. Para verano no es, pero para un otoño o una boda de invierno me parece ideal. También tiene un traje muy bonito en corte blanco. Ellos siguen como una línea muy parecida en todas las colecciones. Y son colores como muy elegantes, muy bajitos, con unos complementos también muy sutiles. Pero ves como la misma línea pero diferentes cortes, diferentes formas de acabados del vestido. Y me parece que tiene el diseño muy muy bien estudiado y el público al que se quieren dirigir. Y lo mismo, tiene más precios, más o menos 180, 170, casi casi todos rondan por ahí. La siguiente se hizo muy famosa el año pasado porque la sacaron muchas influjes en el año pasado en el pescadito. Seguramente sabéis cuál es si seguís a las típicas influjes. Ana Bicho, Rocio Sondo, aunque no la saco Rocio Sondo, pero Merituriel sí, Anamoya y tal. Y es Dew Anchorch, creo que se llama. La conocí también el año pasado. Este año he estado pendiente porque como tenía la boda quería algo diferente, pero muy yo. Y ellos hacían muchos diseños con hombreras, cosas así como muy voluminosas. A mí me gusta muchísimo eso, yo siempre el más es más. Ya lo sabéis, una de las tiendas que en algún momento se siguen funcionando guay, compraré. Porque me parece que los diseños son muy muy chulos. Y la última que se me olvidaba es Lady Vipa. Yo creía que tenían tienda en Sevilla y de hecho creo que tenían tienda en Sevilla y a lo mejor la han cerrado porque me suena muchísimo. Ahora solamente tienen tienda en Madrid, pero me encantan los diseños que tienen. Mucho vuelo, colores muy chulos, muy vibrantes. Además en Lady Vipa encontráis también los bolsos tipo saca que son con flecos o son satinados, que son como muy elegantes y muy diferentes. Los tenéis creo que por 69,90. También tenéis zapatos, también tienen complementos, o sea que podéis haceros el look totalmente de Lady Vipa. Y los vestidos igual, están por 160, 170 para primavera. La colección que han sacado ahora para los eventos de este año también me parece muy bonita. El año pasado también sacaron una colección súper súper chula. Ahora mismo tienen Utopia Cominson, que supongo que será una nueva colección que van a sacar. La bucólica me encanta porque me encantan los colores que han usado. Y una pena no tener tantos eventos para yo tener que comprarme tantísimos vestidos y ir muy buenísima de la muerte una vez al mes. Espero que os haya gustado el vídeo, os he enseñado mis marquitas favoritas. Una de estas es el vestido que he cogido de Dama de Honor para la Oda de Irene. Así que me lo veréis puesto muy pronto porque se casan en junio. Y espero que os haya dado ideas, que hayáis conocido tiendas nuevas. Si tenéis alguna que yo no he dicho que os parezca súper guay y tal, pues déjadmela en comentarios. Y así pues abrimos más horizontes y conocemos más cositas. Y yo os deseo todo lo mejor y nos vemos muy pronto con un nuevo vídeo. ¡Chao! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!